Mi nombre es Heriberto Ubalinga Montalvo, soy de Sarayacu y lo que yo hago aquí en mi comunidad es realizar documentales desde el pueblo. Sarayacu ha publicado varios videos, en el día contamos lo que siente Sarayacu porque yo soy de Sarayacu, cuento las historias como debería contar el pueblo yo siento lo que ellos quieren que sepa a través del video fuera de la comunidad entonces la voz del pueblo a través del video soy yo y lo he hecho tal como las autoridades, los ancianos los jóvenes piensan. Entonces ese ha sido el secreto de Sarayacu, de tener su propio técnico realizador documentalista que cuente tal como ellos lo piensan.